Solo con nuestra alabanza y nuestra adoración Y solo decirle, papá, recibe mi alabanza, Dios Que mi adoración llegue adelante de tu presencia, amén Así vamos a entonar la segunda alabanza que se titula No me dejes, no me olvides, tierno salvador, amén Adoré con todo tu corazón Adoré con todo tu corazón No me dejes, no me olvides Quiere andar tu valor Escuchamos la pubertad Oye mi amor Cristo, Cristo Oye tú, mi amor Salirá, no me olvides, no me olvides Voy a vivir en todo, vísual, vísual, voy a vivir en todo, voy a vivir en todo. Voy a vivir en todo, vísual, 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 vísual. Voy a vivir en todo, vísual, 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 vísual. Voy a vivir en todo, vísual, 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 vísual. Voy a vivir en todo, vísual, vísual, vísual. Voy a vivir en todo, 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 vísual, vísual. Voy a vivir en todo, vísual. Así cantamos esta hermosa alabanza. Voy a vivir en todo, vísual. Lo que no sé, lo que no sé Una llamada, mucha de adoración Y lo que no, prepara esta luz Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento, para ti es perder Una llamada, mucha de adoración Y lo que no, para ti es todo Te llamaré Mi salvador Mi querido, me adoración Mi salvador Mi querido, me adoración Mi salvador 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 Dios empieza a hacer algo De una manera tan grande Amén Amén Que allá en los cielos Que allá en los cielos Tenemos un galardón grande Solo cada día Trabajemos Al Señor Con amor Amén Amén Amén